Gracias Quiero decirte Amando hermano Que yo te bendiga Y te guarde El resplandesco Su rostro sobre ti Sig adelante La villa del fejol Hay desprecios Aminazas en este mundo Por predicar La palabra de Dios Nunca desmayes Dice el Señor Yo estoy contigo Hasta el final Dice el Señor Dice este cielo Señor Dice el Señor Hermano mío Busca a Dios En oración En oración En oración En vequil y aclará al Señor Que yo valse su rostro sobre ti Por tu obra y tu predicación Hay desprecios y amenazamientos Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayes en el Señor Yo estoy contigo hasta el final En el Señor Un saludo 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 Gloria a Dios Gracias por el tiempecito hermano Un saludo Gracias.